Hola, en esta semana me mandaron un video muy interesante que se llama Hablemos de la esposa de 14 años de José Smith En este video se trata de justificar la relación ilegal de José Smith en ese entonces 37 años y Helen Mark Kimball que en ese entonces tenía 14 años Es un video muy interesante y la verdad hasta me da como un poco de gracia como a lo largo de 200 años la iglesia ha pasado de quemar imprentas que publicaban verdades incómodas, excomulgar a los miembros que decían cosas reales acerca de la historia de la iglesia, a patrocinar videos como el siguiente que vamos a ver donde con varias piruetas mentales o deshonestas tratan de justificar lo injustificable No sé realmente si puedo compartir este video entonces voy a compartir solamente unos fragmentos para que no me lo tumben y vamos a verlo Hablar sobre la poligamia no es mi tema favorito y apuesto que a la mayoría de los santos de los últimos días de la actualidad tampoco les gusta este tema Dicho esto, es parte de nuestra historia por lo que debemos reconocerlo Bueno, no es el tema favorito ni de ti, ni de mí, ni de nadie que tenga sentido común o de nadie que entienda por qué la relación entre una mujer de 14 años y un señor de 37 años a escondidas de su esposa no debería de darse Y sobre lo último que dice sobre afrontar este tema yo creo que no se puede pasar por este tema de una manera deshonesta Esta presentadora repite su diálogo con una gran sonrisa en el rostro para tratar como de suavizar esta relación y de hecho le llama matrimonio Esto no era ningún matrimonio ni para el Estado que en ese entonces lo veía como un adulterio tanto como para la Iglesia de Jesucristo que vamos a ver como en la doctrina mormona esto era visto como un pecado también Las personas se sienten incómodas con el hecho de que José Smith se casara con una niña de 14 años principalmente porque el matrimonio implica relaciones sexuales Que José Smith tuviera relaciones sexuales con una niña de 14 años suena demasiado inapropiado Entonces, para que conste, si bien no hay suficiente evidencia para probar nada lo que sabemos sugiere que la relación entre José y Helen probablemente no fue sexual Bueno, ella dice que no hay evidencia acerca de que hubiera una relación sexual y con esto se refiere a que no tuvo hijos y que Helen nunca contó estar a solas en intimidad con el profeta Esto es por una razón El profeta trataba todos estos asuntos de tomar otras mujeres con mucha se crecía No se lo contaba a su esposa Le decía a las personas que lo mantuvieran como secreto Utilizaba amenazas y prometía bendiciones al mismo tiempo para hacer ver esto como si fuera algo muy sagrado de lo cual no se debía de hablar Esto sin mencionar las veces que públicamente él lo negó Vamos a ver por acá Tengo unas citas donde él públicamente lo negaba en Doctrina y Convenios Daba a conocer que solo el matrimonio era entre un hombre y una mujer Obviamente esta cita de Doctrina y Convenios fue cambiada después Él mismo excomulgó a una persona por ser polígama y dio a entender que esta era una práctica que no era permitida en la iglesia Aquí dice Doctrina falsa y corrupta Todos estos links los voy a dejar en la descripción del video Pero de todas las veces que él mencionó no está relacionado con la poligamia Esta es la que me parece más curiosa Vamos a verla Aquí la puse en español Espero que no cambie mucho el significado Dice ¿Qué cosa es que un hombre sea acusado de tener adulterio y tener siete esposas cuando solo puedo encontrar una? Esta frase la dijo José Smith y al momento que la mencionó él ya había tomado a 25 personas como esposas esposas plurales le llaman ellos Entonces vemos que a él no le importaba decir públicamente algo y al mismo tiempo en su vida privada estar llevando las cosas de una manera completamente diferente Por esto mismo no nos debe sorprender que no encontremos mucha evidencia acerca de las relaciones sexuales que José Smith tuvo con estas mujeres Pero volviendo al video la presentadora nos da a entender como que lo obvio es que no hubo relaciones sexuales pero cuando vemos cómo se relacionaban los otros profetas mormones en sus relaciones nos damos cuenta que lo obvio sería que sí tuvo relaciones sexuales Por ejemplo Brigham Young, el segundo profeta de la iglesia a sus 44 años tomó una esposa de 16 años La diferencia de edad tampoco era un problema para estos profetas John Taylor tuvo una esposa de 26 años que a simple vista no parece una edad bastante alarmante ni nada algo completamente normal pero él para ese entonces tenía 78 años De verdad si nos podemos analizar cómo pudieran funcionar las dinámicas de poder en estas relaciones o en estos matrimonios no llegaríamos a ninguna buena conclusión no es nada sano para nada Wilford Woodruff no solo le duplicaba la edad a una de sus esposas sino que se la triplicaba él a sus 45 años se casó con Emma Smoot Smith de 15 años y tuvieron 8 hijos entonces es lo mismo por donde le veamos me gustaría saber de dónde saca la conclusión de que no hubo relaciones sexuales cuando las mismas escrituras mormonas dicen que este era el fin de estos matrimonios vamos a ver en doctrina y convenios que son escrituras mormonas que Jesucristo dijo a través del profeta José Smith que todas las mujeres que él reciba son dadas para él para multiplicarse y henchir la tierra esto es reproducirse no puede haber esto o en ese entonces no podía haber esto sin relaciones sexuales entonces cuando la presentadora dice esto creo que está siendo un poco deshonesta con la historia de la iglesia y con el fundamento del matrimonio plural bueno vamos a ver otro clip acerca de este video fue idea de su padre Heber C. Kimball él me enseñó el principio del matrimonio celestial y al tener un gran deseo de estar familiarizado con el profeta José propuso que me sellara él mi padre me enseñó este principio y me preguntó si me sellaría José que vino a la mañana siguiente entonces junto con mis padres lo escuché enseñar y explicar el principio del matrimonio celestial este matrimonio claramente como que no se ve que fuera idea o que fuera la meta de ella sino algo que le propuso su papá pero vamos a ponernos a pensar cuáles son las cosas que tienen que pasar en la vida de una persona para que este proponga a su única hija casarse con un señor de 37 años que de por sí ya está casado a escondidas de su esposo Heber C. Kimball el papá de Ellen estuvo casado con 44 43 mujeres y tuvo 66 hijos y si vemos en su biografía cómo empezó todo nos vamos a dar cuenta de por qué hizo esto bueno todos estos datos se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan consultar y la historia empieza cuando José declara que un ángel le ordenó casarse con más mujeres pero este ángel solamente se le aparecía a José en ocasiones le hacía promesas en ocasiones lo amenazaba con una espada que de por sí es bastante atemorizante que te amenazan con una espada esta espada estaba encendida en fuego este ángel repito no se le aparecía a la esposa de José ni a las otras esposas ni a las otras personas que debían practicar la poligamia solamente José era el único que podía verlo y bueno antes de casarse con la hija lo que hizo José fue una prueba bastante curiosa dice que él le hizo una prueba le dijo sabes qué me quiero casar con tu esposa tú vas a dejar a tu esposa y me la vas a dar a mí Jíber estuvo varios días pensándolo angustiado de que el profeta José le había pedido a su propia esposa y después de estar varios días atormentado y ayunando por saber qué hacer le dijo sabes qué José esta es mi esposa tómala y José le dijo esto era solamente una prueba para ti eres un siervo fiel y ten a tu esposa y en ese momento lo selló el matrimonio ellos dos entonces esta prueba era más que nada un capricho o no sé si José estaba ideando algo más porque posteriormente le dices ahora tú Jíber debes de tomar otra esposa tú debes de practicar la poligamia pero esto lo debe de hacer a escondida de tu señora que por cierto si nos vamos a revisar las escrituras mormonas nos habla de que la primera esposa debe de consentir es curioso porque es una de las pocas veces que se habla acerca de consentimiento en las escrituras y dice que si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra y la primera consciente no es una mala relación esa es la forma en la que lo explica que la primera esposa debe de dar su aprobación pero si vemos en la biografía de Jíber C. Kimball José le pedía que practicara esto en secreto y este fue un punto importante para la vida de Jíber porque él no quería pero José termina convenciéndolo después de esto pues ya prácticamente estaba bajo las garras de José Smith lo obedecía para cualquier cosa y todo esto sucedió antes de que Jíber por voluntad propia le diera a José a su única hija de 14 años todo esto está bastante enredado y suena medio bizarro para mí no suena para nada como algo que haría un hombre de Dios mucho menos el profeta de su iglesia verdadera vamos a ver el siguiente clip en cuanto a lo que significó para Helen su sellamiento a José por la eternidad ella recuerda a José diciendo en ese momento si das este paso asegurarás tu eterna salvación y exaltación y la de la casa de tu padre y de toda tu parentela esta promesa fue tan grande que voluntariamente me entregué para comprar tan gloriosa recompensa obviamente Helen se sentía ciertamente presionada por su padre por aceptar el matrimonio además seguramente el estatus de José como profeta agregó presión no obstante algunas personas señalan esta cita como evidencia de que José obligó a Helen a casarse con la promesa de la exaltación incondicional pienso que esa conclusión es poco probable porque bueno el video de entender que nadie obligó a Helen o por lo menos en el sentido de que nadie le puso una pistola en la cabeza para que se casara con el profeta pero si vemos el contexto en el que Helen tomó esta decisión cuando ella nació una burbuja donde se veía el libro de Mormón como si fuera un libro de texto completamente correcto donde se veía al profeta como si fuera lo máximo solo un peldaño por debajo de Jesucristo donde lo que decía el profeta se mandaba donde toda la niñez de Helen su padre estuvo ausente porque estaba haciendo misiones que le encargaba el profeta José Smith donde obedecer al profeta era decidir entre el cielo o el infierno entonces que opción realmente tenía Helen en esta situación hubo presión por parte del profeta de sus padres hubo coerción por parte de la sociedad que veía al profeta como si fuera lo máximo hubo promesas de ir al cielo hubo también amenazas de perder su salvación o que toda su familia se iba a perder y tomemos en cuenta que todo esto era una niña de 14 años creo que una de las cosas más deshonestas que hace este video es ignorar cómo funcionan las dinámicas de poder entre una niña de 14 años y un señor de 37 años que aparte es líder en la comunidad entonces si vemos esta historia solamente por encima nos podemos ir con la finta de que esto a lo mejor era algo que Dios consentía o era algo que Dios veía con buenos ojos yo en lo personal no veo como alguien pueda compartir estas ideas con una sonrisa como lo hace esta persona bueno vamos a seguir en este video tu perspectiva sobre la historia de que José se casó con una niña de 14 años me encanta como mueve las manos una niña de 14 años pues si fue una niña de 14 años no no le veo yo soy el que espera que tu perspectiva es la que es la que cambia al respecto pueda ser más amplia y pueda sacar tus propias conclusiones de lo que realmente pudo haber ocurrido quiero leer igual lo que piensas con respecto a este tema así que te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de fe y creencias aquí en másfe.org adiós este la verdad no la verdad no tengo palabras no quiero ponerme a decir cosas que no asumir cosas de esta persona pero cuando pero no entiendo cómo puede defender cosas tan horribles con una sonrisa tan grande no cabe duda que cuando la fe y un salario se juntan sale una mezcla muy extraña de lo que de lo que sucede por favor déjame tu comentario ya sabías esta historia de Helen ya sabías la parte que esta página decidió dejar fuera acerca de esta historia del papá de Helen déjame tu comentario por favor y nos vemos en otro video